Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar abriendo esta LOL ONG Remix. Ella es Pop BB. Y aquí está su pequeña hermanita. ¡Guau! ¡Qué belleza de muñeca! ¡Me encanta! ¡Vean su carita, qué bonita! ¡Qué contenta estoy de que estés aquí, hermanita! Yo también estoy muy contenta de verte, sister. Ok, quiero que observen bien su cabello en tono amarillo, rosa y negro. Se le ve increíble. Me encantó esta LOL. Cop BB, Express Yourself, BB, Music, Fashion, Actitude, Bike. Ok, esta es la canción. Dice volumen 8. Muy bien, vamos a abrir esta primer sorpresa. ¿Está Queen Jay? ¿Puedes abrirla? Sí. Claro, ok. ¡Uh! Mira esta cosita, se ve bonita. Seña que haya esto, ¿verdad? No necesitas que seña que haya esto, pero... ¡Uh! Oh, son como unos audífonos. Sí, son. Este es el siguiente. ¡Uh! Parece que tenemos un chaleco. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Es una chamarra. ¡Oh, una chamarra! ¡Mira! Aquí, ven, chicos. Mira, aquí seña que vemos de... Mira, aquí y aquí. Pero hay que salir del ojo. Aquí, el cuello, el lado hay que tener ese. ¿Vean? Esta es la siguiente sorpresa. Vamos a ver qué hay. Su vestido. Sí, es como vestido, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito, chicos! Y faltan dos sorpresas. Sácalas. Chico, no puedo... No puedo esperar que haya esto así, chicos. ¡Wow! Sus zapatos. Se parecen como tacones. Ajá. A ver, ¿qué más? ¡Uh! Aquí hay uno. Aquí hay más. Allí abajo hay más sorpresas. ¿Vean? ¡Oh! ¿Este es? ¡Oh, chicos! Este es grande. Se ve como... ¡Oh! ¡Uh! ¡Me gusta! ¿Qué es? Mira. Estas son sus mallas. Son unas mallas. No se ven. Sí. Ah, sí. Son sus mallas. ¿Qué más tenemos? ¡Uh! Un cassette. Sí. ¿Este qué es? ¿Un arete? ¿Este? ¿Este? ¿Son sus aretes? A ver. Sí. Ok. Son sus aretes. Esto va por aquí, su mallas. Un pan de arete. Y el collar. Este va aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Sí! ¡Te ves fabulosa! Ok. Este es su primer outfit. Ok. Vean. Ahora vamos a probarle el otro outfit. ¡Oh, sí! Porque tu otro outfit es parecido al mío. Este es su segundo outfit. Lo podemos dejar así o le podemos poner la chamarra. Yo le voy a poner la chamarra. Luces fabulosas, sis. Gracias, sis. Igual que tú. ¡Oh, claro! ¡Queen J! ¡Música! Aquí enseña que hace una colaboración con Kitty K. Como saben, nosotros también la tenemos a ella. Así que déjenos saber en los comentarios si quieren que hagamos un video de ellas dos juntas. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal y regalarnos un like. Bye, chicos. Bye, guys.